Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hablar de la tribu india que está al norte en el westland y donde dicen bueno, tengo todos estos colmillos de lobo, estas garras de oso, etc. Bueno, tienen utilidad tienen utilidad y van a ver ahora donde le pueden dar utilidad y cada 24 horas le van a poder dar utilidad así que bueno gente, vamos con el video Muy bien gente, aquí estamos, estamos en la tribu india que después de que ya pueden pasar por el pase nevado con el caballo van a poder venir a la tribu india y toda la zona del norte la tribu india no tiene tantas utilidades pero hay dos o tres cositas que son sí o sí que deben saber y que yo no me persuadí antes, así que vamos a verlo, las cositas que hay acá Muy bien, lo primero que tienen que saber es que no pueden venir sin ropa de resistencia al frío tienen que tener al menos 5 de calor entre la ropa acá tengo 3, 6, 8, es de sobra, con dos partes de estas es suficiente Muy bien, traigan sus garras de oso y sus colmillos de lobo para poder hacer intercambios y traigan sus anillitos, anillitos repetidos si tienen anillitos repetidos, 3 anillitos repetidos van a poder conseguir un anillito de un tier superior o un amuleto del mismo tier amuleto que va acá también les puedo recomendar que traiganse un hacha para poder famear todo el pino que hay por aquí que es este pino, nunca lo llevé a mi casa, lo dejé en el puento intermedio así que tiene unos 60 de pino acá entre todos los árboles que tiene esta zona Muy bien, ¿qué tenemos por acá? llegamos y lo primero que vemos es, no sé si van para la izquierda tienen esta Ayashanodin que dice dame tus anillos y usaré la energía para crear uno más poroso y ahí le ponen 3 anillitos y con 3 anillitos crean un anillito de un tier más alto por monedas cuesta, cuesta pero bueno, a la larga lo vale a la larga lo vale después, acá en estos cofres van a tener 3 anillitos de tier 1 y en el otro cofre que está por aquí otros 3 anillitos de tier 1 son para darles el ejemplo y que los puedan usar en algo en las áreas estas después tenemos esta minita que es el comerciante no, no es una minita la refleje es un tipito es un tipito, es un comerciante que te vende ropa de tier 3 por monedas 30 monedas por la básica y 60 por la poco común no vale la pena gastar monedas en esto así que no se gasten monedas en esto a menos que sea realmente urgente no vale la pena después tienen acá mucha decoración bla 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 a lo que vinieron la mayoría por los colmillos de lobo y las garras de oso pueden conseguir tablones de roble de arce de fresno cuero cuero de tier 2 sería pelo el cuero de tier 3 cuero grueso el cuero de tier 4 bronce hierro acero y níquel el níquel sirve para crear aleación de tier 5 bueno, tienen cada 24 horas pueden cambiar por 2 colmillos 20 tablones cada uno o sea 2 por 20 lo mismo con el arce el fresno el cuero el cuero el pelo y el cuero grueso pide garras de oso no recomiendo cambiar cuero por garras de oso pueden cambiar el pelo que les puede servir el cuero grueso aún no lo pueden conseguir porque no tienen el puente seguramente así que les puede servir mucho el bronce puede ser buena idea el hierro es buena idea y el acero más que buena idea el níquel no lo he cambiado aún no lo he cambiado aún fíjense que también se puede cambiar por 5 moneditas o sea debe valer la pena pero como no lo puedo no puedo crear aleación todavía no lo puedo cambiar no vale la pena pero acero sí fíjense tengo 5 acero 10 de hierro que son justamente lo que cambié de acá así que vamos a cambiar 5 lingotes de acero más cuesta cuesta un huevo ahí tenemos 10 acero nice ahora vamos a cambiar el hierro no voy a cambiar por cuero grueso podría cambiar porque tengo mucho en el buzón por pieles vamos a cambiar que me quede pobre pieles si vamos a hacer solo pieles porque cuero grueso tengo mucho en el buzón además no gasto tanto después podría cambiar por tablones que necesito roble necesito mucho roble porque estoy mejorando a la casa al tier 3 después voy a necesitar arce por lo que ven tengo 164 arce porque no lo puedo gastar el fresno tampoco lo puedo gastar no tengo que gastarlo todavía así que vamos a cambiarlo por roble y no me alcanzó me quedaron 2 18 nomás y esto sería lo que cambié por esto esto es otra cosa indorelo arre esto también es el cambio de acá lo voy a cambiar por el cuero grueso pero los que están avanzados pueden cambiarlo por níquel seguramente valga la pena a la larga porque en la mina de cromita sale poco níquel según me han dicho así que y por último para los que tienen la misión de la baratija mágica que dice crea un amuleto más 5 más 5 o más por lo que me dijeron se crea acá tienen que poner sacrifica tus joyas para poder crearte un amuleto encantado ponen los anillitos o amuletos por lo que decía acá y por 95 monedas pueden crear un amuleto vamos a crear este amuleto y que salga de velocidad ataque o de espíritu si no sale velocidad ataque ni espíritu me va a doler ah va a doler no de defensa no tomate amuleto defensa más 9 intento 5 ah pueden reintentarlo hasta 5 veces con 100 monedas bueno vamos a hacer una prueba por el bien del video seguro que quieres volver a crear el atributo de bonificación de este objeto se cogerá el atributo de forma aleatoria ah sale cada vez más caro no we encima da daño bueno en fin pero completamos la misión y ya podemos la última resina que seguramente la mayoría les quede esa resina no más si están creando el puente pero tenemos más daño ahora ahora podemos dar piñas bien potentes con 10 mil daño y aumenta el daño en todas las armas si tienen 314 aumenta 9 más daño obviamente 314 más 9 debe hacer mucha diferencia pero bueno eh acá hay un árbol más este no lo farmeo será que se puede farmear ese árbol no me jodas no se puede farmear no se puede farmear ese árbol que loco bueno gente no hay mucho más no hay mucho más fíjense hay muchas cosas decorativas que algún día le pueden dar utilidad pero por ahora no por ahora no hay mucho más así que nada espero que les haya servido y les haya gustado el videito un video corto pero útil están siendo muy largos los videos de Westland hoy no debí gastar 100 monedas pero podía salir velocidad de ataque si velocidad de ataque es lo más recomendable en los anillos y amuletos un ánimo también puede ser pero es lo que así que bueno gente hasta acá el videito bueno gente un video corto necesario pero útil definitivamente útil porque lo del amuleto no había entendido bien la mecánica y lo de la misión tampoco así que perfecto así que bueno gente si les gustó el video les invito a dar like al video suscribirse al canal like al camarita lo mismo siempre para que vean todos mis videos y en la descripción tienen mis redes el discord instagram twitter la plataforma hago directo a casi todos los días así que bueno gente nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós gracias